Menea la mecedora En el baile todo está prendido, los chicos de la calle comienzan a tocar Una chica guapa en el centro de la pista, prende siempre y baile con su forma de bailar Una chica guapa en el centro de la pista, prende siempre y baile con su forma de bailar Lo menea para adelante, lo menea para atrás Lo mueve para un lado y vuelve a regresar Lo menea para adelante, lo menea para atrás Lo mueve para un lado y vuelve a regresar Es el nuevo baile de la mecedora Dime en tu cuerpo que te va a gustar Es el nuevo baile de la mecedora Dime en tu cuerpo que te va a gustar Un sabor Y dos de la calle Estamos en el baile, todo está prendido, los chicos de la calle comienzan a tocar Una chica guapa en el centro de la pista, prende siempre y baila con su forma de bailar Una chica guapa en el centro de la pista, prende siempre y baila con su forma de bailar Lo menea para adelante Lo menea para adelante Lo menea para un lado Y vuelve a regresar Lo menea para adelante Lo menea para adelante Lo menea para atrás Lo menea para un lado Y vuelve a regresar Lo menea para un lado Y vuelve a regresar Ese nuevo baile de la mecedora, dime en tu cuerpo que te va a gustar Ese nuevo baile de la mecedora, dime en tu cuerpo que te va a gustar Ese es el nuevo baile de la mecedora, ese ritmo que ya me prendió Baila con mi gente, baila el presidente, toda la familia y hasta bailo yo Baila con mi gente, baila el presidente, todo el mundo